Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 13 al 24 Hermanos, habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo. ¿Con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba? Y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia, se dignó revelar a su hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles. Enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé quince días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol. Vi solamente a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir. Y alababan a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 139 Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Guíame, Señor, por el camino eterno. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos congratulamos con los franciscanos y franciscanas en el mundo entero a propósito de la fiesta de su santo patrono llamado el Cristo de la Edad Media, el hombre de la ecología, el hombre de la paz, el hombre pobre y de vida simple, el místico, el que renovó la iglesia en pleno medioevo. Pero hablemos del Evangelio que nos ocupa, La imagen evangélica de Marta y María refleja la condición humana en nuestra vida exterior e interior, esto es, entre el quehacer cotidiano y el ser del hombre. Todos tenemos un poco de Marta y de María. Se necesitan las dos dimensiones, pero hay que buscar un sano equilibrio. A partir de este Evangelio descubramos sencillas enseñanzas para nuestra vida. La primera, el valor de la amistad. Marta y María de Betania son buenas amigas de Jesús y Jesús se presenta como un buen amigo y descubrámoslo así en nuestra vida espiritual. Segunda conclusión, descubramos el valor de la mujer. Son dos mujeres muy queridas que rompen los paradigmas machistas del judaísmo de la época. Pero hablemos también de un tercer valor o conclusión, el valor de la acogida. En las grandes ciudades cada vez somos más insolidarios, menos acogedores. Nos enseña este Evangelio el valor de la hospitalidad, de la acogida a los amigos, atenderlos, servirlos, alimentarlos. Pero detallemos valores todavía más importantes. En una cuarta conclusión, hablemos del valor de la escucha. María se aproxima y se sienta a los pies del Maestro. Hay tanto ruido, por el contrario, hay tantas prisas, hay tantos compromisos en la vida de Marta. Igual nos sucede hoy. Nos afanamos y nos preocupamos por tantas cosas, dirá Jesús a Marta, frente al reclamo que ella le hace. Aprendamos a escuchar a Dios en el silencio del corazón, por más que vivamos en una ciudad atafagada de compromisos, de tráfico vehicular, vivamos sin tiempo. En una quinta conclusión, descubramos el valor del servicio. Como dice el viejo adagio, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Marta sirve y el servicio es la obra más clara del amor. Servir con esmero a los otros, como si estuviéramos sirviendo al mismo Jesús. En una sexta conclusión, podemos hablar preciosamente del valor de las buenas elecciones. Es una gran sabiduría elegir bien en la vida. Jesús le dirá a Marta a propósito de su hermanita, María ha escogido, ha elegido la mejor parte. Démonos cuenta que mi vida de hoy es el resultado de las buenas o malas elecciones de mi ayer y mi vida del mañana será el resultado de las buenas o malas elecciones del presente, del hoy de mi vida. En una séptima y última conclusión, digamos que el evangelio de Marta y María nos presentan el valor de vivir lo esencial. En efecto, Jesús le dirá a Marta, solo una cosa es esencial, solo una cosa es necesaria. Con Santa Teresa de Jesús aprendimos que solo Dios basta. Es que la acción cotidiana sin oración es un activismo estéril, como también podríamos decir que la contemplación sin acción puede ser comodidad. Pero elijamos lo esencial. Primero es el ser, donde se ora, se crece espiritualmente y luego el quehacer. Cuando el ser prima sobre el quehacer cotidiano, hay estabilidad, armonía, equilibrio interior. Pero al contrario, cuando el quehacer prima sobre el ser personal, viene el cansancio, la fatiga, el desencanto de la vida y el vacío existencial. Con los jesuitas aprendimos esta frase, ser más para servir mejor. Ahí está plasmada la imagen de María, ser más, y la de Marta para servir mejor. Hoy, hay que decirlo, en un mundo de tantos ofrecimientos tecnológicos, de tantos proyectos de vida, nos ahoga el activismo, el funcionalismo que nos supera y a veces nos volvemos superficiales, menos reflexivos y más pobres en nuestra vida interior. Señor, que trabajemos como Marta, pero que seamos reflexivos, silenciosos, trabajemos el ser como María. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda darle like, dejarnos tu intención en los comentarios, y activar la campanita de notificaciones, para que todos los días, recibas estos preciosos mensajes. Te saludamos desde Amén Comunicaciones, y Padre Carlos Yepes, deseándote un día lleno de paz y amor.